Argentina, un país con buena gente. Y ahora llevan viola en el mambo, que el baile se la va incendiando, pero no porque eran los pibes, que en la pista la estaban quemando. Pero no porque eran los pibes, que en la pista la estaban quemando. Y estaba para vos, Juanacu atrevido, que volvés a las nueve reamanecido, la brujo una gilada te va a gritar, olvides el inicio, me te va a matar. Y ahora llevan viola en el mambo, que el baile se estaba incendiando. Pero no porque eran los pibes, que en la pista la estaban quemando. Pero no porque eran los pibes, que en la pista la estaban quemando. La buena gente, la buena gente. Y ahora llevan viola en el mambo, que el baile se la va incendiando. Pero no porque eran los pibes, que en la pista la estaban quemando. Pero no porque eran los pibes, que en la pista la estaban quemando. Y estaba para vos, Juanacu atrevido, que volvés a las nueve reamanecido, la brujo una gilada te va a gritar, olvides el inicio, me te va a matar. Y estaba para vos, Juanacu atrevido, que volvés a las nueve reamanecido, la brujo una gilada te va a gritar, olvides el inicio, me te va a matar. En el oeste, improvisadamente, llegó la buena gente, la buena gente. La Tribu Record 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 La Tribu Record